Música ¿Conocéis los famosos hojaldres de Astor Gá? Seguro que sí, están muy ricos y son muy facilitos de hacer Solamente vamos a necesitar Una lámina de masa de hojaldre 500 ml de agua 750 gramos de azúcar 3 cucharadas de miel Y unas gotas de limón Vamos a comenzar estirando la lámina de hojaldre Yo utilizo hojaldre fresco Pero si queréis podéis utilizar hojaldre congelado Y con ayuda de un cuchillo bien afilado Vamos a cortar la lámina en rectángulos de aproximadamente 4 x 5 cm Con ayuda de un utensilio apropiado Yo voy a utilizar un descorazonador de manzanas Vamos a ir recortando un circulito central a todos los hojaldres Esto es necesario para que después se empapen muy bien en la almiba Y los vamos a ir colocando sobre la bandeja del horno Que habremos forrado con papel vegetal No hace falta poner mucha distancia entre ellos Porque sobre todo crecen hacia arriba Y los vamos a meter al horno precalentado a 190º Con calor arriba y abajo Hasta que veamos que estén dorados Los vamos a sacar y con mucho cuidado De que no se nos apachurren Los vamos a dejar enfriar sobre una rejilla Ponemos una potina al fuego y vamos a echar los 500 ml de agua Los 750 gramos de azúcar Las 3 cucharadas de miel Y unas gotas de zumo de limón Y vamos a dejar que comience a hervir Una vez que empiece a hervir Lo dejaremos a fuego fuerte durante 5 minutos Bajamos el fuego al mínimo Esperamos un minutín para que pierda un poquito de fuerza Y vamos a comenzar a echar los hojaldres Los dejaremos durante 20 segundos Les daremos la vuelta y los dejaremos 20 segundos más Los iremos sacando a una bandeja Y los dejaremos reposar Se pueden consumir una vez hayan enfriado Pero al día siguiente están incluso más ricos Y ya tendríamos nuestros riquísimos hojaldres de astorga Ya veis que son muy facilitos y están muy buenos Os sobrará bastante almíbar Podéis guardarlo en un recipiente en la nevera Y utilizarlo para endulzar yogures o lo que os apetezca Y aquí no se tira nada Con los agujeritos que hemos sacado de hojaldre He seguido el mismo proceso Y aquí tenéis las bolitas de miel de astorga Pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!